Conversaciones de filosofía Día 4 de marzo del 2013 Dizieron las 18 horas aproximadamente La filosofía intenta buscar las razones últimas de las cosas Esta es una definición que se ha repetido durante siglos Pero yo no sé si se resasta Quizás sea un pensador, no me atrevo a decir filósofo Quizás sea un pensador que se dedica a la filosofía Y a otras materias Y no está de acuerdo con la mayoría de las definiciones Que se utilizan en la filosofía No lo sé Lo que habría que pensar Porque las razones últimas También se ocupa la física, la matemática Y cualquier ciencia o saber Por tanto Esa definición de filosofía Esa definición de filosofía Habría que modificarla de algún modo O de alguna manera Quizás la filosofía Se ocupa Quizás la filosofía se ocupa De las cuestiones Que todavía la ciencia no ha sabido solucionar Quizás esta definición Mi entender sea mejor Y más apropiada Más humilde Y más modesta Quizás el fin de la filosofía Sea Simplemente Abrir nuevos campos Nuevas preguntas Y que luego Esas preguntas Las vaya contestando El método científico Quizás mañana O dentro de mil años Se encuentre otro saber Más avanzar que la ciencia Y entonces A lo mejor la filosofía Ya no tiene Ninguna finalidad Pero de momento Creemos que la filosofía Cumple ese papel Al menos de hacerse preguntas Es cierto que la ciencia Es el método científico También se hace preguntas O también se llega a preguntas Pero Me refiero a las preguntas Que todavía La ciencia no puede contestar Yo creo que eso Aunque sea solo sea por eso Hay que tenerlo En cuenta Hay que tenerlo en cuenta Y valorarlo Porque puede Abrir muchos campos Al ser humano Y a las posibilidades Del ser humano Si esto es así Como pienso O como digo La filosofía Cumple el papel De plantear No solamente preguntas Sino de dar Algunas posibles respuestas No solo la filosofía Se pregunta Sino intenta dar Posibles respuestas Aunque el método científico Todavía No los haya demostrado Es mejor Tener una posible respuesta Que no tener nada En ese sentido Creo que Habría que valorar más La necesidad De la filosofía Porque al final Casi todo el mundo Tiene respuestas A las cosas Que no son Científicas No siguen El método científico Pero tampoco Siguen El método filosófico Porque incluso El método filosófico Esas posibles respuestas Tienen que Razonarse Pensarse Verificarse De alguna forma Con Demostraciones O De alguna manera O de alguna forma Me pregunto a veces Si mis reflexiones Filosóficas Tienen algún valor Si tienen alguna Innovación Y han descubierto Alguna solución O alguna respuesta O simplemente Son opiniones Que ya están Repetidas Y escritas Y dichas Durante siglos Quizás Haya cometido Muchos errores En cuanto A la investigación Y Aún Al saber Porque Nunca me he dedicado A un saber Sino que He Combinado Distintos saberes Quizás Porque uno Más lleva a otros La filosofía A la ciencia A las artes Las artes A la filosofía Etcétera En cierto sentido Quizás Ha sido Un error No especializarme En una cosa Y por lo menos Los que se dedican A ese campo Te hubiesen admitido No como La situación En la cual Mi trabajo literario No se admite Mi trabajo artístico No se admite Mi trabajo filosófico Tampoco se admite Ni siquiera Ni siquiera el trabajo De pensamiento Lo cual Uno está en una situación Muy difícil Una situación Y en una edad Que ya No sabe uno Ya Si se tiene que dedicar Algo O Ya no sabe uno Si uno se tiene que dedicar Algo O simplemente Solucionar los problemas Existenciales Lo mejor posible Y no dedicarse Ni a pensar Ni a filosofar Ni a escribir Ni a pintar Ni a intentar Investigar Nuevas preguntas Ni nuevas respuestas Ni a intentar Expresarlas O redactarlas En forma de filosofía O literatura O arte No se como la vida Te lleva a esto Aunque uno se que siente El protagonista De su propia vida Yo estoy muy seguro De como uno Ha ido llegando De una cosa a otra Aunque Desde muy pequeño Dedicado al pensar Sin saber Los métodos de pensar Ni los métodos científicos Ni los tecnológicos Ni ningún tipo de ellos Me pregunto Si algún pensamiento Filosófico Algún dibujo Alguna pintura O algún Pequeño fragmento literario Tendrá algún valor Algún día O se le considerará Algún valor Si es que permanece Si es que se mantiene Y sigue Y es Y si es que Sigue existiendo Este trozo Escrito O dibujado O pintado Pregunto ¿Para qué ha servido Estribuir más de 40.000 páginas De docenas de temas Desde distintos puntos de vista Desde distintos saberes Y para qué ha servido Y para qué ha servido Dibujar 10.000 dibujos Y pinturas en papel Casi todo O más de 100.000 Que ya Dejé de numerar Para No agobiarme Con tanta cantidad Me pregunto ¿Por qué tanto esfuerzo Y para qué Dedicar una vida No solo a esto Porque No solo a esto Pero a esto Se la he dedicado bastante Siempre En la vida de uno Uno está más Uno es más importante La familia El trabajo Pero Le he dedicado a esto Porque consideraba También que era parte De mi trabajo Y creía que iba a tener Algún Valor O algún fruto No sé Si las próximas semanas O días Empezaré ya Y recortaré La filosofía Y me dedicaré El ensayo En literatura La novela Al estilo De como lo hago Las tendencias Esas De mezclar Casi todo Algunos artículos Periodísticos Para el blog Y quizás Algunos poemas Para algunos concursos O lo que sea Y de arte Solo puedo hacer Dibujos Y pinturas en papel Bueno Lo voy a dejar ahora aquí Estoy Esperando a ver Qué le pasa al coche Hoy Cuatro De marzo Aún es A las seis y media De la tarde Aproximadamente Boaz Dibujo Y a la tarde Pequé Buenas Aparo